En tiempo extra y ante el local Alemania, la selección juvenil de Colombia perdió el título del campeonato mundial de rugby subacuático disputado en Stuttgart. La medalla de plata, sin embargo, es un gran mérito. Además, sí tenemos en cuenta que era el debut de un equipo juvenil en este certamen. Iván Barragán, Mohamed Darwich y Camilo Esteban Cano son tres de los integrantes de la selección Colombia de rugby subacuático sub-21 que obtuvo el subcampeonato mundial. Se hizo un muy buen papel, o sea, estoy súper contento de haber llegado hasta donde llegamos. Como paradójicamente, este equipo no contó con todo el patrocino y el apoyo para este objetivo. Tuvimos que movernos demasiado para conseguir dinero prestados, para que los jugadores del Valle pudieran asistir, inclusive los jugadores de las otras regiones. Tuve que pagar todo, pantalonetas, uniforme, chaqueta, hasta el hospedaje allá en Alemania. Más allá de las dificultades económicas, el equipo comenzó empatando a ceros con Rusia, que sueltaba el título mundial. Y eran tipos que fácilmente nos doblaban en talla. Después, la selección colombiana derrotó por 13-0 a Dinamarca y 5-1 a Suecia, y llegó a la final contra el local Alemania, perdiendo por 1-0 en Estratil. Ya hemos demostrado que nosotros somos de los mejores equipos que hay en todo el mundo. Para el entrenador de esta selección, fue clave convocar a jugadores de todo el país. Siempre tuve en mente escoger los mejores jugadores del país, independientemente de qué región sean. Este grupo continuará entrenando con la mira puesta en el mundial del 2011 en Finlandia. Y ojalá para esa cita orbital, sí puedan contar con el apoyo y el patrocinio que se merecen.